La realización de la labioplastia con el láser tiene la ventaja de que acorta el tiempo quirúrgico porque el láser corta y coagula al mismo tiempo en una cirugía que de no hacerla así es bastante sangrante. Este hecho nos permite realizar el procedimiento en unos 30 minutos y aplicando solo anestesia local. La paciente llega a la consulta y pasará más o menos un tiempo de una hora porque vamos a ir muy lento en todo el procedimiento, sobre todo para hacer un buen hincapié en la anestesia. Se aplica anestesia local, después al cabo de unos 10 minutos aplicamos anestesia local infiltrada en la zona de los labios y a continuación procedemos a realizar el procedimiento de labioplastia láser que viene a tardar más o menos unos 30 minutos. El hecho de que sea un procedimiento más corto nos permite hacerlo sin ningún problema en la consulta. Gracias.